Ella, tiene algo que me quita Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Me la como toda, y ella ni me sigue Ella cambió, por un error, lo sabe yo No le va, ella le subió, su corazón lo puso en modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te citas, porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran, ella es lo que le derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé de PRR Tiene la movie on play, calidad HD Dile ese cabrón que lo sigue a leer Si no le damos piso como Pilar Cazuleando la oro El humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un modo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni uno Eso es pa' ti siendo waterproof Bajo la sabana, Cris de alubo La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tattoos Cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tattoos Cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien Yo siempre saco cien Y el noviecito, yeyecito, no me mira bien Que eso es pa' mi friend Ya pasa el reten Y yo llevo la marca to' bien A veces su droga A veces su dealer Mala como to'a Te animo a decir Me gusta todo de ti Te lo quiero dejar adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta No dejen de acerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fuma, me la haces a China Divina de Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me ambicio Fumamos y quedamos loquísimos Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatus Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta como me hablas Me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces Me gustan todos los weekends Me gustan las escapadas Y las foticos de tu radio Ya muy lejos Que a lo lejos todo fluye y nada influye Tú quieres que vayas a tu sabana Yo me escapullo Y mis almohadas te recuerdan Por lo ricos de tu perfume Estos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llenas de toda mi galería De toto no de beba Ese no me está lento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre que siempre ande atento Que sea más real y menos cuento Si pensarlo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que tú haces Ella Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a China como Kung Fu Que loco me lo saw Lo, 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 lo necessary Panamá, Fácil, Echarabue, Este es el remix, Dímelo Gosa, La familia, Me diseñó en el hotel, baby, Dímelo Flow, Yeah, Yeah, So, Gabi Music, Yeah, Holla, Dímelo V. Esos ventajas de aquí, This is how we are. La estrella siempre anda junto, ¿usted está claro de eso? Jajajaja. Bueno, Justine March. Gracias por ver el video